¡Estamos los reyes del cardemal muchachos! ¡Ahí estamos los calientes! ¡Pas todas las muchachonas guapas, con sus compañeros de esta noche! ¡Muchas gracias a todos, compadre! ¡Vamos a mis compas, que se juega en blanco! ¡Pas todas las racitas de nuestro compañero! ¡En el rancho, en el vecino, compadre! ¡A la madre de las oras, no! ¡Pas todas las racitas viejos! ¡Pas todas las racitas viejos! ¡Pas todas las racitas viejos! ¡Papadre! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Vamos a los nuevecitos de nuestra caballera, compadre! ¡Vamos a los nuevecitos de nuestra caballera, compadre! ¡Pas todas las racitas multiplying el verde! ¡Se nos viajan los BRUTARES! ¡Solford! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Es el carnavalstart! ¡ function! ¡ 있지 en la csarpana! ¡ tocar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cerveza, la cerveza! ¡Adiós, volante! ¡Adiós, volante! ¡Adiós, volante! ¡Que se escuchen esta rienda! ¡Vamos! 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 Pero bonito, Zapater, Zapater, Juárez, empezamos con la chavos para Brasil, la heredera, en la entrada de la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!